Música Una ciudadela que se encuentra incrustada en medio de una espectacular cadena de montañas pertenecientes a la cordillera de los Andes y la ceja de selva de la cuenca del Amazonas alberga uno de los legados históricos tangibles más asombrosos de la historia de la humanidad donde floreció un gran imperio llamado el imperio inca antes de empezar te invito a suscribirte al canal y no te olvides de activar la campanita para que puedas ver nuestros próximos vídeos o también puedes visitarnos en facebook Dicho esto, comenzamos El imperio inca, el más extenso de la América precolombina, se denominó Tahuantinsuyo a las cuatro grandes regiones y al periodo de su dominio se le conoce como Incanato que floreció en la región de los Andes peruanos entre los siglos XV y XVI como consecuencia del apogeo de la civilización incaica abarcó cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados entre el océano pacífico al oeste y la selva amazónica en el este desde el río Ancasmayo en Colombia al norte hasta el río Maule en Chile al sur y Tucumán Argentina al sureste Organización política El inca a estos gobernantes a los que se atribuía un origen divino se le suele asociar los títulos de señor inca y zapainca Este tenía su consejo imperial que era el máximo organismo dedicado a la asesoría del soberano incaico integrado por 18 personas como los cuatro gobernantes de los suyos El suyuj Apu Los doce consejeros más directamente vinculados a los suyos del imperio El sumo sacerdote Williag Uma Y el general del ejército imperial Apu Kispay Organización social El Aiyu Significa entre otras cosas Comunidad, linaje, genealogía, casta, género, parentesco Puede definirse como el conjunto de descendientes de un antepasado en común Clases sociales en el imperio incaico Realeza Está el inca La koya que era la esposa del inca El auji Hijo del inca Y heredero Dentro de la nobleza está la nobleza de sangre Que son los restantes miembros de las panacas A los que se conoce como los parientes del anterior inca Luego está la nobleza de privilegio Que son las personas que destacaron por sus servicios El aiyu Dentro de esta están los jatunruna Que son los tributarios, los campesinos Por otro lado tenemos a los mitimais Grupos trasladados para colonizar nuevas regiones E enseñando a los pueblos nuevas costumbres Luego los yanaconas Que eran los servidores del inca y del imperio Y finalmente los piñas Que eran prisioneros de guerra Actividades económicas La base de la economía fue la agricultura Las tierras eran comunales Cada familia tenía sus tierras para cultivarlas y alimentarse Las familias más numerosas recibían mayor cantidad de tierras La base de la alimentación incaica fue la papa y el maíz Complementada con carne de auquénidos como la llama y el alpaca En las zonas altas de los Andes se cultivaron y cosecharon hasta 200 especies de papas Que se diferenciaban por el color y el tamaño Para evitar su descomposición Aprendieron a secar y trozar la papa Producto que se denominaba chuño Luego antes de consumirlas Las volvían a hidratar Y se cocinaban Complementaban esta dieta con otros vegetales Supieron aprovechar la tierra Construyendo los andenes Que eran terrazas agrícolas artificiales Que sirven para obtener tierra útil Para la siembra en las escarpadas laderas andinas Estas permitían aprovechar mejor el agua Los camellones Eran terrenos artificiales construidos en las riberas del lago Titicaca Se trataban de montículos de tierra Que permitían almacenar y aprovechar mejor el agua Se usaron especialmente para disminuir las heladas Ganadería En los Andes prehispánicos Los camélidos desempeñaron un rol verdaderamente importante En la economía Particularmente fueron la llama y la alpaca Los únicos camélidos domesticados por el hombre andino Los mercaderes En las crónicas españolas se menciona la existencia de mercaderes Estos mercaderes Estos mercaderes básicamente eran habitantes de las costas Que se dedicaban al intercambio de productos Trabajo La mitad Era un sistema de trabajo a favor del estado Donde se movilizaban multitudes de indígenas a trabajar por turno de tres meses En labores de construcción de caminos, puentes, fortalezas, templos, acueductos, explotación de minas, entre otros La minca Es una tradición incaica de trabajo comunitario o colectivo voluntario Con fines de utilidad social o de carácter recíproco Donde concurrían muchas familias portando sus propias herramientas y alimento El AINE Consistía en la ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una familia Con la condición que ésta correspondiera de igual forma cuando ellos la necesitaran Como dicen, hoy por ti, mañana por mí Cultura material e inmaterial Arquitectura Fue sin duda el arte más avanzado del Tahuantinsuyo Se desarrolló bajo las exigencias de la nobleza cusqueña Que interesada por afirmar su poder Levantó gigantescas construcciones líticas Imponiendo reverencia y asombro en las comunidades Especialmente en su centro de poder, Cusco Su arquitectura se caracterizaba por su solidez y sencillez Además de simetría En la etapa imperial, sus puertas y ventanas eran siempre de forma trapezoidal Símbolo formal de los incas en sus liactas o bases urbanas administrativas Cerámica La alfarería Fueron trabajos de carácter utilitario y con fines ceremoniales Eran polícromas precocidas de superficie pulida Destacan en especial los urpu o aríbalos En su mayoría cántaros o vasijas para la elaboración de chicha Los platos de asa Textilería Tejidos de abasca Que eran ponchitos Hechos de lana de camélidos Teñidos en blanco, pardo y negro Tejidos de cumbi Eran prendas de vestir finísimas De lana de picuña Entrelazadas Con pelos de murciélago Con finos bordados y figuras geométricas Denominadas tocapus Música Los incas contaron con varios instrumentos musicales De viento y percusión Entre los que se encuentran La quena, la tinya, el calabacín, la zampoña y la baqueta La música desempeñaba un papel importante en distintas ocasiones Arte plumario Las prendas de plumería manifiestan un gusto estético por el color Y se usaron en mantas, abanicos y sombrillas Para preservar del sol a los personajes conducidos en andas Los brillantes tonos de las plumas empleadas Señalan un origen selvático Son más conocidos los quipus y yupanas Que representan la importante presencia matemática En la administración incaica Los quipus eran sistemas memotécnicos Que consistían en tiras anudadas Los cronistas españoles Narran que los quipu camayú Leían en los nudos las historias de los incas Relatando nacimientos, guerras, conquistas Nombres de los nobles y tiempos de tales eventos No cabe duda que fue una gran civilización que causa la admiración de muchos Que en su tiempo de esplendor Dejó un legado que ha marcado las costumbres y tradiciones En sus descendientes a través de la historia Hasta aquí llegamos Espero que este contenido sea útil Si te gustó dale un like Gracias por visitarnos Hasta la próxima Gracias por ver el video